Acoso sexual y traspasar una propiedad. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver acá. So Silvia III pregunta, la hija de mi vecino, de mi vecina de 15 años era novia de mi hijo de 19. Ya problema. Después que murió el papá de ella, llegó un tío a vivir con ellos y le prohibió a mi hijo acercarse a la sobrina. Buena idea. Pasó el tiempo y dejaron de ser novios. Una noche mi hijo había tomado y quiso entrar a la casa de la exnovia. El tío de ella llamó a la policía y lo acusan de traspasar la propiedad y acusar sexualmente a la novia. Esta es una cosa muy, muy seria. Es súper serio. Porque si estamos hablando de una violación, eso es una cosa que conlleva una pena potencial de vida en prisión. Si usted entra a propiedad ajena con la intención de cometer una violación adentro, eso conlleva vida en prisión. Vida en prisión. Esto es una cosa muy, muy seria. Va a ser súper importante en este caso que la víctima, aunque ella sea menor de edad, aunque ella sea menor de edad, va a ser súper importante establecerle que él no hizo nada contra el consentimiento de ella. Sí, todavía es considerado un violo estatutario porque ella solo tiene 15 años, pero eso es dramáticamente mejor. Dramáticamente mejor de que le presenten cargos de violación. Es decir, que se hizo a la fuerza contra los deseos de ella. Porque si eso fue la situación, oh, está hablando de vida en prisión. Y en esta situación es probable que el tío simplemente se está inventando pues esta cosa. Es una cosa muy desafortunada, pero aquí dice que pues el muchacho legítimamente estaba tomado y quiso entrar a la propiedad. Eso es una forma de ladrones bajo el código penal sección 459. Eso conlleva una pena potencial de hasta 5 años en la prisión estatal. Pero si él no causó ningún daño, se debería de poder llegar a un arreglo o un trato con la fiscalía para evitar una pena de cárcel. Pero recuerde, entrar a una propiedad ajena con la intención de hacer una violación no es una cosa, no es un juego. Esto es una cosa muy seria. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más envios para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, y si necesita representación, llame ahora mismo. Para hacer una cita gratis. Estamos aquí localmente en el área de la Bahía, cerca de San Francisco, Norte de California, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de huir después de salir bajo fianza. ¡De buen día! Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.